Mi nombre es Paco. Buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy nos encontramos en una nueva aventura aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos en un parque donde venden toda clase de cosas. Sin más palabras, iniciamos. Bueno señores, estamos aquí en un parque donde la verdad venden muchas cosas de todo tipo. Miren y pasa todo lo que ustedes no se pueden imaginar. Miren, hay artesanías. Miren, tienen artesanías de todo tipo. Miren, ahí están sus muñecos. Aquí están personas vendiendo y son la verdad personas de todo el mundo. Miren. Es algo bonito, es algo encantador. Mirar a personas de todo el mundo que se dedican a la venta de esos productos. Miren, estamos en Nueva York. Miren, hay una gran cantidad de visitería. Miren, amiguitos, ahí tenemos artesanías. Son artesanías casi de todo el mundo que vienen aquí artesanos a vender, a comercializar sus productos. Miren. Miren, vamos a ver qué encontramos por acá. Estamos aquí en un parque en la ciudad de Nueva York. Estamos en una nueva aventura, amiguitos. Acompáñenme. Ya saben, amiguitos, si les gusta el video, compartan, suscribanse a mi canal, denme un like. Y recuerden que ustedes son muy importantes para mí, sin ustedes no podría crecer. Miren, aquí hay flores. Miren, aquí estamos en un parque al aire libre en la ciudad de Nueva York. Miren, hay mucha gente. Aquí veo gente casi de todo el mundo. Miren, aquí venden el localito. Miren, amiguitos, aquí venden, aquí están vendiendo todo, cosas para. para la cocina, para cocinar, miren, ahí también vemos los frutáceos que están venidos, el pescado, el camarón, miren, es un mercado que venden una variedad de productos, miren, se ven, se ven que están veniendo, ya saben amiguitos, si les gusta el video, suscríbase a mi canal, denme un like, compartan, comenten que video les gustaría que yo investigue aquí en esta ciudad, ya que actualmente me encuentro viviendo aquí en este sector, les agradezco mucho por mirar el video, recuerden que ustedes son muy importantes para mí, miren, miren amiguitos, aquí sale la gente a comprar una gran variedad de productos, hay una gran variedad de productos, son artesanías, hay cosas para el hogar, hay bisutería, hay de todo un poco, miren, miren amiguitos, como es, aquí, en un parque al aire libre, aquí en la ciudad de Nueva York, este parque, la verdad, solo comercializan los días, los fines de semana, hay una gran, ahí salen todos los artesanos, los productores, a comercializar sus productos, miren, miren, miren amiguitos, hay cosas para comer, si ven, encontramos los huevos, y la gente viene a comprar los productos, hay bastantes productos de toda clase, miren, se ven, o sea, me llamó la atención, porque la verdad, la gente, en lugar de ir a comprar, en, como siempre, compra la gente en los supermercados, en todas esas cosas, la verdad, la gente, la gente americana, la gente de todo el mundo, viene, a comprar sus productos, aquí en este sector, la verdad, que sí, me llamó la atención, y por eso les quería compartir, esta, esta experiencia que estoy viviendo aquí, ya que la verdad, que no, la verdad, que es muy bonito, este, este lugar, toda la gente, la verdad, es, hay gente de todo el mundo, y por eso quería compartirles, a ustedes, les quería grabar este video, para indicarles, cómo, es la vida, aquí en Nueva York, en los Estados Unidos, donde, estoy grabando, actualmente, el video, miren, hay, aquí hay plantas, hay muchas plantas, ya saben, amiguitos, si les gusta el video, suscríbanse a mi canal, denme un like, compartan, recuerden, que ustedes son muy importantes, para mí, sin ustedes, no podría crecer, miren, continuamos con el video, thank you so much, miren, miren, aquí, como, como la gente, compra los productos, miren, la gente, compra los productos, de primera necesidad, compran artesanías, bisuterías, hay una gran variedad de productos, y por eso, la verdad, me, me llamó la atención, está, este parque, y decidí compartirles, este video, estas experiencias, yo estoy viviendo aquí, ya que me pareció muy interesante, muy bonito, veo gente de todo el mundo, miren, 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 ¡Suscríbete! 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 Me pareció algo asombroso ver aquí la cantidad de gente que viene a comprar aquí en este sector. La verdad es que hay bastante gente que viene a comprar. Me sorprendió también ver a personas de todo el mundo aquí. La verdad yo aquí no sé ni de qué país serán, pero hay muchas personas y de todo el mundo. También me sorprendí que la gente sale con sus mascotas. Miren ahí está el señor con su mascota. Hay mucha gente que viene acá con sus mascotas. Y es algo que me gustó porque la verdad que salen a distraerse. Ellos también son unos seres vivos y necesitan salir a distraerse. Miren, nos encontramos en una feria libre en un parque de Nueva York. Si ven que hay gente de todo el mundo. Miren, esta el c regional. Mira, está en un barrio. Miren la mía que todos muestran en las oficinas, la gente que dejaron de estar pesado. En un barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí está otro perrito, ¿sí ven? Los perros también salen a hacer su feria los fines de semana aquí en Nueva York. Aquí la gente viene a comprar los productos. Hay bastantes productos de toda clase. Miren. O sea, me llamó la atención porque la verdad la gente, en lugar de ir a comprar, como siempre compra la gente en los supermercados, en todas esas cosas, la verdad, la gente americana, la gente de todo el mundo viene a comprar sus productos aquí en este sector. La verdad que sí me llamó la atención y por eso les quería compartir esta experiencia que estoy viviendo aquí. Ya que la verdad que no... La verdad que es muy bonito este lugar. Toda la gente, la verdad es... Hay gente de todo el mundo. Y por eso quería compartirles a ustedes... Les quería grabar este video para indicarles cómo es la vida aquí en Nueva York, en los Estados Unidos. Donde estoy grabando actualmente el video. Miren, hay aquí plantas. Hay muchas plantas. Ya saben, amiguitos, si les gusta el video, suscríbanse a mi canal, denme un like, compartan. Recuerden que ustedes son muy importantes para mí. Sin ustedes no podría crecer. Miren, continuamos con el video. Muchas gracias. Miren. Miren, miren aquí como la gente compra los productos. Miren. La gente compra los productos de primera necesidad. Compran artesanías, bisuterías. Hay una gran variedad de productos. Y por eso la verdad me llamó la atención. Esta, este parque. Y decidí compartirles este video. Estas experiencias que yo estoy viviendo aquí. Ya que me pareció muy interesante. Muy bonito. Veo gente de todo el mundo. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!